Muchísimas gracias Ceci, bueno ya lo acabas de decir tú porque la verdad es que es algo padrísimo, es todo un arte la floristería y por supuesto no cualquiera lo puede hacer, capaz que usted tiene esa capacidad y no se ha dado cuenta, hoy le invitamos a que disfrute de esta sección con mi queridísima Mayra García que ya está conmigo, ¿cómo estás Mayrita? Hola, muy bien Salvador, muchas gracias aquí, mira bien contenta de venir a realizar un diseño diferente que a lo mejor no lo había trabajado aquí, que es este, este, oasis, hoy vamos a utilizar un jarrón que lo vamos a hacer en agua, no vamos a usar el clásico oasis, la espuma, para que, vamos a hacer un enrejado, mira, vamos a hacer un enrejado, esto lo hacemos con cinta, Con cinta especial que se llama Waterproof, que es especial para las flores, no es cinta normal, es especial para que soporte el agua, perfectamente bien contestado, entonces vamos a hacer, voy a hacer un diseño, este, diferente, que le, que le podemos llamar, que tiene mucho movimiento y soltura y movimiento, así como yo para bailar, Sí, que no es el clásico, pues el clásico arreglo que ves donde quiera, este es un, un, algo diferente que le vamos a dar otro tipo de, y vamos a manejar diferentes texturas de, de follajes, Y vamos a ir dándole, cuerpo, este es el movimiento, que tenga movimiento, este tipo de hojas te da que tenga movimiento y caída, y se ve, pues muy padre, vamos a trabajar con, con, también con campana de Irlanda, vamos a trabajar también con, con este otro tipo de follaje que se llama, bueno, ahora me acuerdo, Padrísimo, sí, un follaje increíble, con unos tonos de verde diferentes, ¿no? Sí, todos tonos diferentes, y vamos a darle otra, otra presentación, aquí voy a estar en el centro, le voy a hacer, que quede más, más bajo, le vamos a dar otra altura más bajita para que quede el centro más plano y los lados más despeinados perfecto aquí le vamos a poner le voy a empezar a poner un poco más de este follaje para darle un poco más de movimiento, mira que padre se ve le da mucho movimiento le da otra presentación, vamos a poner campana de Irlanda estas campanas que se ven también un tono verde, manzana muy padre es que están padrísimas y la textura de estas campanas de Irlanda entonces mira, vamos a ver el movimiento vamos a empezar a trabajar la rosa aquí traemos nuestros limpiatallos para no dañarnos al cortar nuestras al limpiar nuestra rosa entonces vamos a quitar nuestros pétalos que están mal o que están dañados para que nuestro arreglo quede perfectamente por supuesto bien, vamos a darles el tamaño que queremos que deseamos que se vea la flor este con la altura vamos a a cortar según según nos guíe nuestro arreglo como nos va a gustar como va quedando sobre todo tú que vea que frente le quiero dar mira aquí esta la vamos a poner que dé que dé el movimiento hacia acá esta hacia adelante y este tipo de cinta nos sirve para apoyarnos y la los follajes que estamos poniendo en nuestras flores no se nos muevan mira aquí aquí vamos a seguir con con este otro vamos a poner más rosas que mira este color está ideal ahorita para la temporada de otoño claro que este este tono está muy bonito para para esta temporada del inicio del otoño mira aquí le vamos a poner unos unos más abajo unos más arriba para que se vea diferente este diseño que que se llama con con mucha soltura y movimiento que es diferente a los clásicos arreglos que a veces sí claro sí o sea este es son nuevas técnicas me gusta que siempre estás innovando mira siempre estás trayendo las cosas muy interesantes muy bonitas sobre todo muy vistosas y siempre a la vanguardia no clásico arreglo de toda la vida sí no no diferente y vamos a por ejemplo este es en agua hoy no usamos este oasis hoy va a ser en pura agua entonces este y como te dije hay que ponerle una cintita especial para irle dando para que nuestros follajes vayan cayendo aquí este y vayan atorándose y no se nos muevan como si tuviera una espuma pero obviamente no la tiene aquí le voy a meter un poco de oasis digo de de follaje no dijimos los los ingredientes los ingredientes los ingredientes bueno ahorita los vamos a decir porque este yo estaba más interesado en que comenzaras de hecho si los tenemos por ahí ya está listos este chicos si los vamos a molestar con la lista de materiales que vamos a ocupar para hacer este increíble jarrón de flores bellísimo y bueno ahí están ahora si los materiales este Mayrita vamos a necesitar entonces vamos a necesitar el solidago ok es este el solidago vamos a usar la campana el cártamo la melaluca son todos puro follaje y la flor principal pues es nuestra rosa que es la que nos va a dar todo nuestra cinta waterproof y la cinta waterproof para para hacer el el pues ahora sí que como el tipo gato que es esto ahí para si hacemos un gato si exactamente un gato para que este darle nuestra forma aquí y no se nos muevan nuestras flores y los follajes y así de esa forma vamos dándole pues todo no mira ya ves que no parece como si lo estuviera enterrando porque mismo solo se atora y ya podemos trabajar y no y ya nomás este a la hora de cambiarle que le quieres cambiar el agua nada más lo ladeas y le pones agua nueva que padre y muy fácil y te dura pues bastante porque de pronto nos huele muy mal el agua este de las flores el agua cuando te huele es porque este tiene por ejemplo si le dejamos algo de hierbita abajo ajá esta tenemos que quitarla para que nada más entre esto al agua y esto hace que no te pudra el agua ok entonces hay a lo mejor hay veces o algunos follajes que traen que traen mucha hierba entonces tienes que limpiarla completamente así como en este caso que te que te dije como limpiar la flor ¿te acuerdas? que por ejemplo traigo traigo mi limpiatallos y para que estas hojas no se metan al agua porque si no no las va a podrir hay que limpiar hay que limpiar y ya ponemos nuestras nuestras flores limpias perfectamente y vamos acomodando le vamos dando nosotros nuestros acomodos según nos guste o la queremos que se vea padre este las flores te van guiando y te van diciendo oye a mi ponme aquí mira a mi me gusta esta parte me falta que me pongas una aquí que tenga mucho movimiento y vamos acomodando poco a poco todo para que quede nuestra ves estás viendo que este arreglo no es clásico típico el típico canastita no eh lo estoy viendo increíble aquí aquí le vamos a dar para la parte de nuestro frente vamos a mira vamos a ir dándole los frentes y así es como va quedando mira con estos esto es nuestro arreglo es que tiene mucho azul soltura y movimiento que nos hace un arreglo pues diferente vivo estás de acuerdo más vivo de lo normal más vivo y tenemos unas partes profundas otras partes hacia afuera mira esto lo vamos a poner hacia aquí para que dé movimiento en esta parte te fijas que con la cinta parece como que si estuviéramos trabajando con oasis que se atora exactamente porque lo que hace es que te ayuda a que no se te desacomode el diseño y más cómodo hasta cierto punto de trabajar estás de acuerdo si está muy padre y pues también luce diferente me encanta hasta para una fotografía este jarrón le tengo que tomar una fotografía yo si claro porque tenemos que hacer un buen pensamiento para la sección mira esta la voy a cortar un poco más para darle un poco aquí estoy viendo aquí la vista que nos hace falta un poco más mira aquí ok como ves aquí nos falta otra mira ya viste nuestro frente ayúdame salvador a ver el frente si yo te ayudo no hombre está increíble ves aquí aquí nos falta en esta parte aquí no estoy al revés aquí no te preocupes así es acuérdate que las cámaras no sé no sé como la selfie con efectos que le ponen ahí los filtros se te encuentran que es buenísimo sí mira pero bueno ya ves ah padrísimo oye que padre entonces ya aquí vamos acomodando nuestras rosas como según la quiéramos por ejemplo si quiero más afuera estas para que se vea esta parte más alargada para que se vea así mira ok oye pues está padrísimo si abrimos un poquito ándale así que vean como como es todo nos falta pero bueno la verdad es que yo quiero que lo aprecien así Mayrita donde te podemos encontrar si queremos un poquito a lo mejor un arreglo que no es alguna clase alguna asesoría pero sobre todo que nos comparta su talento este sí como no este mi teléfono es el 331 408 7833 y mi página es bloom alis gdl ahí pueden ver imágenes de todos mis arreglos de todos los los que hago este y pues estoy a sus órdenes salvador gracias gracias Mayrita la verdad es que yo me encantó gracias por estar con nosotros gracias y bueno yo los invito en este momento a que veamos las efemérides con nuestro queridísimo Mark Mark soy tu fan queremos ver que gracias Mayrita gracias